Se encontraban muy contentos, no les importaba nada Con música y con mujeres, y el perico no faltaba Esta cien milidad de raíces, de bestia y de fantasia El papá, el índice, y el puro dólar por cierto Producto de aquel valor, que ahí se van a ser tremendo Es como carangos, cuando se quedan los tres hombres muertos Y el suficienzo pasa a este, el suficienzo de la ciudad de Madrid Y un saludo, el suficienzo de la ciudad de Madrid Y el suficienzo de los dos, el suficienzo de la ciudad Es como el suficienzo de la ciudad, moviendo los seis de los dos Y aunque no se van a decir, que los pequeños van a ganar Pero lo que convirtieron, con su mirada apagado Disculpa, disculpa Se metió en este juego, de manera equivocada Un saludo, el suficienzo de la ciudad de Madrid Un saludo, el suficienzo de la ciudad de Madrid Y el suficienzo de la ciudad de Madrid Al final del mundo, al final del mundo Y convertirse en traidores El castigo mayor en todo, siempre será en ganadés Con amor que está pagado, con el dolor, los vagabores ¡Gracias! Horvense cuando me caen ¡Gracias?! ¿Qué quiere ser 무� 돌아? ¿Qué quiere ser? ¿ Antes ha Deborah de嘞 en judaro El juicio se reiffrepyción Ahora país es el mar con luz ¿A ningún voisinero que vive? ¿EALL PERSONAL? ¡Es la comida no te puede dejar! ¡Gracias! 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 Y este tema es para la encuesta Álvarez Sánchez con un buen interés cariño y con un buen camaradas y señores ya presentes hermanos de Luis Marino y con un saludo a los pajaritos que son los que nos traen para que ustedes se deniencen en el terreno el tercer calón y dice y el primer ocho en el show el show en las cantinas me doy la vida y el lado que me sufre su amor hay que los días se ven los calles y hasta parece un bebé y ven para el otro lado aquí borracho la pasaré en las montañas no me abandone que mi amor es tu kun olvide que su Fréd опредelas traigos y el primer ocho en el show que sufrir como bite przestras En las cantinas me doy la vida y en la que me sufrí su amor Hay quien más linda se ve en las calles y hasta parece un bebé Y ven para el otro lado, aquí borracho la pasaré En las cantinas no me abandone, que yo un poco me escuche Y en cada luna siento un golpe, que ya me llamo hasta mi posición Pero de ratos, pero de verdad, cuando me empujo al vencer ¡Adiós!